Seguimos con Dwayne, el holandés. ¿Qué tal amigos de Sony? ¿Por qué tendrían que escogerme a mí para el grupo? Primero, ¿cuándo han visto un holandés tocando la música norteña? Yo nunca lo he visto. Nada más viéndome en el espejo. Y ya saben, toco el acordeón, toco el bajo sexto y canto. Y ya han visto que también sé componer. Lo único que tendría que aprender es bailar. Eso sí no puedo. Mi trabajo y valor me ha costado. ¿A qué hora te despiertas? Todo el tiempo que estoy aquí en Los Ángeles me levanto a las seis y medio de la mañana. ¿Y cuando no estás en Los Ángeles? A la una de la tarde. ¿Qué es lo primero que le ves a las mujeres? Los brazos. Yo sé que al verme me muestras disgusto. Y mi presencia te produce enfado. Y te hace daño que a buscarte venga. Y vas huyendo siempre de mi lado. Ojos que lloran sin saber de mí. Y vas llorando por el mundo entero. ¡Bravo, Aulino! ¡Bravo! 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 Coisa casi. ¡Bravo! ¡Qué padre que usted esté aquí. Un gusto, un honor conocerle. ¿Qué le pareció Maestro? hablando de su talento. Pues nos da mucha emoción, mucho gusto que te guste la música norteña y que la promuevas. Hemos visto tus videos y lo haces muy bien, esa cromática que te cantaste al final. Perrísima. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bienvenido acá. Donchetto es de Holanda. Donchetto estaba en Holanda. Trabajó en Holanda, ¿no? Holanda regando aquí, Holanda regando acá. Pero siempre Holanda, Holanda. Duane ha estado aquí, si no mal recuerdo, cuatro veces con nosotros, cinco veces con esta. Las cinco veces ha dicho el mismo chiste de Holanda. ¿Dónde estaba el maestro? ¿Le gustó mi chiste? Cinco, la quinta vez. Tore, Duane, hicieron el mismo chiste como diez veces y él todavía ni lo entiende. No, sí. Sorry, Duane. Una vez, cuando trabajé con Don Ramón Ayala, también el animador hizo el mismo chiste. Ya estoy acostumbrado. Ahí está tu mujer, ¿verdad? La vimos hace rato. Hace rato, ahí estaba. A ver. ¡Ándala, tan guapa! ¡Ay! Una mexicana que te trae de las puras greñas, güero. Agarró mi madre. Es mi pentana. Bueno, Duane, te deseo mucha suerte con los ejecutivos de Solid Music para que seas uno de los que eligen para que estés en esa gran final de lunes, ¿ok? Pasa con tus compañeros. Suerte, Duane. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!